Realmente es un poco lamentable porque ha pasado un mes y una semana desde que todo este escándalo saltara a los medios de comunicación, saltara a la opinión pública y realmente esperábamos algo más de lo que ha venido a decirnos. En realidad muy poco ha avanzado más allá de declaraciones de intenciones y análisis de cómo está la situación y de lo que se espera y de buenas palabras. Muchas gracias. Únicamente ha hecho el enunciado simple de que va a reformar la ley de secretos oficiales y alguna cosa más y punto. O sea, ni siquiera ha ahondado cuáles son las medidas y cómo se van a determinar esa investigación interna que se va a hacer en el CNI y esa ley de mejora del CNI que va a presentar. Y ni siquiera nos ha dicho si lo va a hacer en esta legislatura, si va a dar tiempo, cómo se va a hacer. Con lo cual, realmente, totalmente insuficiente y un poco decepcionante porque, no sé, te pones a pensar y dices, bueno, entonces ¿para qué has venido aquí? Únicamente para decir esto, pues realmente se lo tenía que haber pensado. Señor Edpura, usted estuvo en la Comisión de Secretos Oficiales, luego nos enteramos que vieron esos 18 nombres. Entonces, ¿esperaba que hoy Sánchez hubiera dado alguna explicación sobre los que faltan en la lista de Citizen Lab y no están tampoco en esa lista de 18 investigados con autorización judicial? Pues yo es que soy muy optimista por naturaleza y pensaba que la responsabilidad que tiene el presidente del gobierno le debería empujar a hacerlo. Esperaba que sí que algo dijera sobre este caso en concreto porque ha avanzado diciendo que para la mejora del CNI, que va a haber más control en el CNI a través de estas medidas legales que van a implementar o se van a llevar adelante. Pero, sin embargo, no nos ha dicho absolutamente nada de todo lo que está pasando, de todo lo que ha pasado. Un manto de silencio que pervive y que no es de recibo, no es aceptable. Ha habido investigaciones fuera de la ley, dentro de la ley, no sabemos muy bien qué, pero de esas sesenta y pico personas no se sabe nada, más allá de lo que se ha reconocido que se hizo legalmente. Tampoco sabemos si a esas personas, a esos representantes políticos que se les espió legalmente, como dice Sánchez, legítimamente también, es la pregunta que cabe hacer, a esas personas si se les ha espiado con Pegasus o no, tampoco lo ha dicho. Deja todas las incógnitas que había hasta ahora, por el momento las deja sin resolver, ni siquiera prácticamente se ha referido a este tema, a esta cuestión de qué pasa con todos esos independentistas, con todos esos abogados, con periodistas que han sido espiados y que Citizen Lab lo ha denunciado, lo ha denunciado y además lo ha hecho con multitud de datos. Es un informe completo el que ha hecho Citizen Lab y aquí nos tenemos que fiar de lo que diga el defensor del pueblo, que en una investigación rapidísima, extrañamente rápida, de menos de una semana, ha dicho que todo estaba hecho conforme a la legalidad. Ya, señora Azburua. Solamente conocemos las conclusiones. Bueno, señora Azburua, yo no sé qué vieron y sobre todo qué no vieron en esa comisión de secretos oficiales para que le estén continuamente preguntando al gobierno y en especial al Ministerio del Interior si ellos también tienen Pegasus, si la Guardia Civil o la Policía Nacional o sea quien sea más allá del CNI tiene Pegasus. ¿Algo debieron ver o sospechar allí dentro? Bueno, ya sabes que no puedo hablar del tema de la comisión y de lo que allí se dijo y de lo que allí vimos. Por lo tanto, no voy a poder avanzarte nada en este sentido, ya lo siento. Realmente es también esta paradoja absurda que te lleva a que estés en una comisión de investigación donde te muestran una serie de documentos y sobre los que no puedes hablar. Realmente sirve de bien poco, ¿no? Entonces, si tiene que haber claridad, si tiene que haber transparencia, lo que sí pedimos y debería de haberlo hecho hoy el presidente del gobierno es decir que se iban a desclasificar por lo menos esos documentos, que se iba a abrir una investigación para el resto de denuncias que ha hecho Citizen Lab porque lo que ha hecho hoy de alguna forma ha sido minusvalorar la importancia del informe de Citizen Lab y creo que esto no es responsable ni con la ciudadanía ni con su propio gobierno. Bueno, Martín, quiero que compartamos un momento que emitimos aquí, además, en este programa el pasado martes. Dice el susodicho, me niego a llamarle periodista, dice el susodicho del Condenas que hemos manipulado este vídeo. No, está editado, porque como solemos editar muchas otras cosas, y está acogido exactamente de la señal oficial del Congreso de los Diputados. Creo que lo veamos. Es un personaje de la extrema derecha que está instalado en el Congreso de los Diputados y que termina con una frase muy ofensiva para una diputada. Le llama a usted hija de puta. Vamos a escuchar. ¿Por qué le gusta que este gobierno continúe? Muchas gracias. Gracias a ti, pero lo sabes perfectamente. No voy a responder a tus preguntas. Usted sabe que el tiempo de vetar a los periodistas, de coartarnos la libertad, de secuestrarnos y pegarnos tiros ya ha pasado. Muchísimas gracias. Y que debería contestarme. Muchísimas gracias. Otra pregunta, señora portavoz. ¿Qué le parece que la organización terrorista ETA haya desaparecido de la lista de organizaciones terroristas de ETA? Si se alegra, porque usted enalteció el terrorismo de ETA y fue una de sus periodistas de cabecera. Muchísimas gracias. También lo sabes perfectamente. Gracias. No voy a responder a tus preguntas. Usted prefiere hablar con terroristas, ¿no? Gracias. Gracias. Que no nos contesta. Es increíble, ¿no es? Es increíble. Bueno, dice que no lo dijo, porque hasta para eso es cobarde. La duda es, ¿qué fue antes? El huevo o la gallina. ¿Qué fue antes? ¿El estrado con Macarena Olona o Javier Negre en la rueda de prensa? ¿O se retroalimentan? Yo creo que se retroalimentan. Y realmente viene de lejos. Esto no es que haya pasado esta semana únicamente. En cada comparecencia de prensa que tenemos, nos tenemos que enfrentar a esta situación. Hay veces que salta a los medios, como ha ocurrido esta vez, porque realmente se han sobrepasado algunos límites, pero es continuo. Es continuo. Entonces, yo creo que el problema viene de origen y el problema es por qué se le da este espacio a medios que son, que están en YouTube. En lugar de estar estos, podrían estar otros 100.000. Y, sin embargo, el Congreso les ha dado credenciales para que estén ahí. Y realmente lo que hacen es modificar totalmente el ambiente que pueda haber, la capacidad de trabajo que pueda haber para el resto de periodistas también, denigrar la profesión del periodismo. Pero, naturalmente, creo que no es de recibo. Nosotros hemos hecho una queja esta semana a la mesa del Congreso para que tome medidas en el asunto, porque creo que es lo mínimo que debería hacer en este momento el Congreso de los Diputados. Creo que es antidemocrático lo que está ocurriendo aquí. Creo que unas comparecencias de prensa dentro del Congreso no pueden estar sometidas a esta tensión a la que nos quieren someter continuamente estos medios de la extrema derecha. Y, bueno, de alguna forma también es un ejemplo de qué es lo que quieren hacer, ¿no? Imponer esos marcos. Y creo que no debemos darles espacio. Yo seguiré sin responderles, porque creo que es lo que corresponde hacer en esta situación. Merche Espirúa, portador de Osteria y Abildo en el Congreso. Le dejo, porque creo que va a tener que intervenir, además, en breve. Un abrazo. Vale, Escarricasco. Escarricasco, faltan 20 minutos.